Un muerto, 540 personas evacuadas y 181 viviendas anegadas han provocado las fuertes lluvias registradas en el territorio nicaragüense durante los últimos días, informó el SINAPRED. Meteorólogos informaron que se registraran lluvias en gran parte del territorio nicaragüense durante los próximos días debido a la influencia de dos sistemas de baja presión que se dirigen hacia México. Por su parte, el ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval, monitorea los dos sistemas de baja presión que se forman en el litoral Pacífico y Caribe provocando lluvias. Crecidas de ríos, incremento de la intensidad de los vientos y presencia de marejadas en el Pacífico nicaragüense. 30 viviendas inundadas y daños totales en otras tres dejó el desborde del río Tamarindo en el municipio de La Paz Centro, departamento de León. Todo esto provocado por las lluvias registradas en el territorio nacional. Cuantiosos daños materiales e inundaciones han dejado las últimas lluvias registradas en el departamento de Carazo y en el municipio de Nandaime, en Granada. Otro de los departamentos afectados por las lluvias fue Rivas. La crecida del río Ocho Mogo afectó a varias familias. Por su parte, el Comopred e instituciones de primera respuesta de esa zona realizan visita a las viviendas con daños. Torrenciales aguaceros de las últimas horas dejaron inundaciones y el colapso de un puente en Chilandega. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Jelene se formó a partir del ciclón tropical 9 y se espera que en las próximas horas se convierta en huracán de categoría 1. En una acalorada discusión, un hombre de 48 años pierde la vida al recibir un impacto de bala propinado por un sujeto que en menos de 24 horas fue capturado por agentes policiales. En la funeraria Monte de los Olivos se lleva a cabo el velorio de Aide Palacios, una de las máximas exponentes del folclore nicaragüense. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto, Daniela Obando Estrella, Rachel Montenegro y Maribel Montenegro, quien da inicio con nuestras noticias. Un muerto, 540 personas evacuadas y 181 viviendas anegadas han provocado las fuertes lluvias registradas en el territorio nicaragüense durante los últimos días, informó el SINAPRED. Según el reporte brindado por el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, las fuertes lluvias que han afectado diferentes zonas del país durante los últimos días han dejado una persona muerta, 540 evacuados y 181 viviendas inundadas total o parcialmente en distintos municipios. La víctima fatal es identificado como Efraín Mendoza Centeno, de 52 años de edad. Su cuerpo fue encontrado a orillas del río Murra, en el departamento de Nueva Segovia. Se agrega que varios vehículos han sido arrastrados por las fuertes corrientes. En el informe indican que en la comunidad El Porvenir del municipio de Jalapa se registran seis viviendas anegadas temporalmente. En el municipio Murra se reporta daños en casas ubicadas en los barrios Juan Gregorio Colindres y Randolfo Barahona. Las autoridades contabilizan 15 viviendas anegadas y cinco destruidas, además de la evacuación de 20 familias. En Jugalpa se contabilizan 78 viviendas afectadas con inundaciones y también se evacuó a varias familias. En el municipio Potosí, 50 viviendas anegadas temporalmente de la parte baja de la comunidad Barraza por crecida del río Ocho Mogo, 520 personas evacuadas por Comupred a zonas seguras. Se reportan afectaciones también en el municipio Villa El Carmen. En el río Mazachapa se desbordó sin provocar daños y las familias de las riberas se trasladaron a casas solidarias para ponerlas a resguardo. De igual manera, se ha informado sobre el aumento del caudal del río Tamarindo. Preliminarmente se contabilizan 32 viviendas afectadas y tres destruidas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Meteorólogos informaron que se registrarán lluvias en gran parte del territorio nicaragüense durante los próximos días debido a la influencia de dos sistemas de baja presión que se dirigen hacia México. La influencia de dos sistemas de baja presión que se dirigen a México generarán lluvias moderadas en gran parte del territorio nacional durante los próximos días. Según los meteorólogos del INETER, se trata de la depresión tropical número 9 que está cercano a las costas del Caribe Norte de Nicaragua y el segundo es una depresión que está en el Océano Pacífico. Indican que se esperan lluvias de ligeras a moderadas, principalmente en la región del Pacífico, Occidente y Norte del país. Agregan que ocasionalmente se presentarán precipitaciones fuertes. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales afirma que se mantendrán condiciones de lluvias por diversos sistemas atmosféricos y se esperan precipitaciones en horas de la tarde y noche. Mientras que la tormenta tropical número 9 se mantendrá circulando durante este día hasta el día miércoles 8 de la noche, convirtiéndose en huracán categoría número 1 con dirección hacia el sureste de Georgia, cerca de la Florida. Mientras que localizamos otro evento al Pacífico, al noroeste, con una probabilidad de un 0%. Se espera que durante el periodo del 23 al 25, debido a la circulación de la tormenta tropical número 9, estará generando siempre la circulación del giro centroamericano, teniendo efectos de lluvias sobre la costa oeste del Centroamérica hacia adentro del territorio, principalmente en Nicaragua, que estarán generándose estas condiciones de lluvia. Se localiza la tormenta tropical número 9, que está generándose siempre en circulación hacia el Golfo de México durante el transcurso de este día. Y para en horas de las 7 de la noche, estará dándose bastante lluvia fuerte en la región del Pacífico, incluyendo para la zona de noro occidente, León Chinandega y Villa Nueva. Para las 11 de la noche, continuarán las lluvias en el litoral del Pacífico y para las medianoches continuaremos lluvias, incluyendo amanecer durante el transcurso del día miércoles con posibilidades de lluvias durante el transcurso del día. Los expertos indican que prevalecerá ambiente caluroso y que algunas de las lluvias serán acompañadas con tormentas eléctricas, vientos de dirección suroeste-oeste con 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 45 kilómetros por hora. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval, monitorea los dos sistemas de baja presión que se forman en el litoral Pacífico y Caribe, provocando lluvias, crecidas de ríos, incremento de la intensidad de los vientos y presencia de marejadas en el Pacífico nicaragüense. El Distrito Naval Pacífico del Ejército dio a conocer que está en monitoreo en el avance de un fenómeno meteorológico que se forma en el litoral Pacífico y Caribe de Nicaragua. Según el INETER, estos dos sistemas de bajas presiones se dirigen hacia México y afecta con lluvias crecidas de ríos, originando incremento de la intensidad de los vientos y presencia de marejadas en el Pacífico nicaragüense. La Fuerza Naval informó que el disturbio de baja presión en el mar Caribe nicaragüense registra vientos de 29 a 50 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros de altura, acompañado con lluvias moderadas o fuertes y tormentas eléctricas en la región autónoma de la costa Caribe Norte, por lo que han recomendado a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a puerto seguro. A los propietarios de embarcaciones y de transporte lacustre y fluvial cumplir con las medidas de seguridad durante navegaciones por los ríos y lagunas, debido a que aumentarán su caudal y traerá escombros de árboles y otros objetos con el fin de evitar hechos que lamentar. Heidi Solórzano, Acción 10. Las lluvias registradas en las últimas horas han dejado afectaciones en distintos puntos del país. Pobladores han reportado crecidas de ríos, inundaciones y un deslave en Bonanza. Las últimas lluvias caídas en el territorio nacional han dejado serias afectaciones en distintos puntos del país, entre ellos un deslave registrado en Bonanza afectando la carretera hacia Vesmisa, esto en la costa caribe norte de Nicaragua, por lo que las autoridades municipales llamaron a tener precaución al pasar por la zona por las labores de despeje de la vía. Las lluvias también afectaron las principales calles y cauces, inundando el mercado local en Bonanza. Por su parte, autoridades locales dieron a conocer que están en coordinación con el SINAPRED y el COMOPRED de cada municipio para atender cualquier emergencia. Pobladores también reportaron afectaciones en vías comunitarias de Ciuna. Esta imagen corresponde a la carretera hacia la comunidad de Guzma de este mismo municipio, que tras las lluvias ha quedado intransitable. La vía hacia la comunidad de La Toboba también sufrió daños por deslizamiento de tierra en el municipio de Ciuna. En el municipio de San Rafael del Sur, los habitantes reportaron crecida de ríos, entre ellos el río Mazachapa, cuyo caudal se elevó tras las contantes lluvias, causando afectaciones a viviendas y daños materiales. Gracias a Dios, en ese sector no se han reportado víctimas humanas. Tenemos el puente de Mazachapa, completamente desbordado, tirándose por arriba. Miren. Las autoridades locales se encuentran atendiendo la emergencia y piden a la población tener precaución y no arriesgar su vida al pasar por esa zona. Como pueden ver aquí, se lo tiró todo al río. Miren las casas aquí. Y aquí es hondo para allá, es alta esta casa. En este mismo municipio, usuarios en redes sociales también reportaron daños en carretera. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó este lunes que las lluvias persistirán en el territorio nacional, producto de la cercanía de dos sistemas de bajas presiones. El primero es una depresión tropical número 9, que está en el Caribe, cercano a la costa Caribe Norte, y el segundo, una depresión que está en el Océano Pacífico. Heidi Solórzano, Acción 10. 30 viviendas inundadas y daños totales en otras tres dejó el desborde del río Tamarindo en el municipio de La Paz Centro, provocado por las lluvias registradas en el territorio nacional. Como pueden observar, estamos llenos todavía, allá está mi cocina. Tres casas destruidas y 30 anegadas dejó el desborde del río El Tamarindo a causa de las fuertes lluvias registradas en el territorio nacional. Desde horas de la madrugada, habitantes de los sectores del trampolín hacia los quilombos, ubicados en el kilómetro 63 de la carretera a León, municipio de La Paz Centro, observaron cómo sus enseres fueron arrastrados por las fuertes corrientes, dejando cuantiosas pérdidas materiales. Todo está deparatado, miren. Podemos observar que estamos arriba, verdad, de nuestras cosas. Lilian Barahona, una de las afectadas vía telefónica, relató que a eso de la una de la madrugada vivieron el susto de su vida al ver cómo el río ingresaba a sus casas llevando todo a su paso. Refiere que hasta el momento no se reportan personas lesionadas o desaparecidas. Nosotros vivimos un poquito más alto, la de área del trampolín un poquito más alto y la de al lado bajo del quilombo un poquito más bajo. Quiere decir que a ellos se les metieron el agua más temprano que a nosotros. Desde la una a la otra estamos despiertos, nuestras casas desbaratadas, porque son de plástico, hay partes que recuperamos, partes que se llevaron y nuestras cosas, verdad, a la orilla de unos vecinos, salvando nuestras cositas, nuestros papeles, los documentos que son los más esenciales, porque esto fue de repente, nuestras tías se fueron, nuestros baldes, nuestras cosas de las cocinas, realmente que cuando me levanté, verdad, ya era demasiado tarde. Los afectados resguardaron lo poco que rescataron del agua en zonas más seguras. De acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, las lluvias que persisten en el territorio nacional son causadas por un sistema de bajas presiones procedentes del Océano Pacífico, que va a generar precipitaciones el resto de la semana. Anduriña Ortiz, Acción 10. Cuantiosos daños, materiales e inundaciones han dejado las últimas lluvias registradas en el departamento de Carazo y en el municipio de Nandaime. Gracias por continuar con nosotros. Cuantiosos daños, materiales e inundaciones han dejado las últimas lluvias registradas en el departamento de Carazo y en el municipio de Nandaime, en Granada. Más detalles en el siguiente resumen elaborado por nuestro corresponsal Luis Campos. Las fuertes lluvias que se han registrado durante este martes en el departamento de Carazo hicieron colapsar un árbol desde la raíz y cayó sobre el muro de una casa, provocando daños materiales. Por aproximadamente dos horas, trabajaron obreros de la alcaldía para despejar el lugar. Afortunadamente, no se reportaron los mortales que lamentar. Este hecho se registró en la entrada a la comunidad Palo de Pan en el municipio de Diriamba. La mañana de este martes, un caballo fue arrastrado por las fuertes corrientes del río La Flor en el municipio de Diriamba, en el departamento de Carazo. En esta misma zona, varias familias que habitan en la ribera del río La Flor se vieron afectadas, ya que el caudal aumentó hasta rebalsar el límite del puente, que tiene al menos ocho metros de altura, y esto ha provocado que sus viviendas quedaran inundadas. Las fuertes lluvias continúan en gran parte de Nicaragua, y en el departamento de Carazo se reporta la crecida del río Coyolar, en la comunidad El Tamarindo del municipio de Diriamba. La crecida de este río ha dejado incomunicada y sin paso a varias comunidades. Luego del torrencial aguacero que cayó este martes en el municipio de Nandaime, en el departamento de Granada, al menos seis viviendas del barrio anexo 19 de julio resultaron afectadas, tras resultar anegadas. Parte de los propietarios de las viviendas afectadas detallaron que desde la madrugada tuvieron que autoevacuarse, debido a que el agua les llegaba hasta las rodillas. Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio de Nandaime, en el departamento de Granada, este martes en el barrio Oscar Turcio, el conductor de un tractor imprudentemente intenta cruzar una de las calles anegadas. En esta misma zona, en años anteriores, el conductor de un tractor perdió la vida al ser arrastrado por las fuertes corrientes en esta misma calle. El llamado es a no intentar cruzar por arroyos, calles o caminos inundados y evitar conducir a toda velocidad, para evitar tragedias que en muchas ocasiones dejan luto y dolor en nuestras familias. Este es un reporte de Luis Campos para Acción 10. Otro de los departamentos afectados por las lluvias fue Rivas. La crecida del río Ocho Mogo afectó a varias familias. Por su parte, él como pred de instituciones de primera respuesta de esa zona, realizan visitas a las viviendas con daños. Intensas lluvias registradas este pasado lunes 23 de septiembre de este año 2024, dejan daños considerables a su paso. En el departamento de Nueva Segovia, son tres los municipios más afectados, Wiguli, Jalapa y Murra. El municipio de Murra dista a 75 kilómetros de la cabecera de Nueva Segovia, Ocotal, es uno de los más alejados y por su posición topográfica de carácter sinuoso y montañoso, es atravesado por el río del mismo nombre, que se desborda todos los años en periodo lluvioso. Esta no es la excepción, ya que la tormenta caída a la tarde del primer día de la semana lo desbordó provocando anegaciones en el casco urbano. Tres viviendas colapsadas totalmente, arrastró vehículos livianos y pesados y dejó daños en el tendido eléctrico. No se reportan lesionados ni víctimas fatales. Las autoridades del SINAPREV evacuaron a las familias más afectadas hacia albergues ya establecidos para resguardar sus vidas. También se tiene información de que en Wiguli, a 110 kilómetros de Ocotal y a 300 kilómetros de la capital Managua, hay varias viviendas anegadas en el barrio Marta Quesada. Y en el municipio de Jalapa, producto del desborde del río El Porvenir, se reportan dos viviendas con paredes colapsadas. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Las fuertes lluvias de la madrugada de ese lunes dejaron como saldo tres viviendas anegadas por el desborde de un caos en el barrio Villa El Carmen, en Estelí. La madrugada de este lunes, tres viviendas del barrio Villa El Carmen, del departamento de Estelí, quedaron anegadas debido al desborde de un caos del sector, provocado por las fuertes lluvias que han generado dos sistemas de baja presión en todo el territorio nacional. Las condiciones del tiempo, además, han dejado afectaciones como caída de árboles, crecida de ríos y vehículos arrastrados por las corrientes. Ese es un pequeño cauce, acá en Estelí, en el barrio Villa El Carmen. Habitantes del lugar expresaron que, de continuar con este problema, las familias tendrán que evacuar sus viviendas para ubicarse en zonas más altas y seguras. En tanto, funcionarios de distintas instituciones han instado a la población a tomar medidas necesarias para protegerse ante la llegada de las ondas tropicales. Hasta el momento, producto de las fuertes lluvias, una persona fue encontrada muerta a orillas del río Murra y Nueva Segovia, aparentemente tras haber sido arrastrada por las corrientes. Con colaboración de Diana López en Estelí, Noelia López, Acción 10. Siempre en el mismo tema, las torrenciales lluvias dejaron inundaciones y el colapso de un puente en Chinandega. Las fuertes lluvias han ocasionado estragos en el departamento de Chinandega. Los más afectados son los municipios del norte chinandegano, entre ellos San Francisco del Norte y Cinco Pinos. Ambos municipios quedaron incomunicados debido a la crecida del río Ubuto, el cual se desbordó, causando que un puente colapsara y dejara incomunicados a ambos municipios. Las autoridades realizan recorridos por las zonas afectadas y sobre todo recomiendan a las personas no cruzar quebradas cuyo caudal ha crecido. También se reportan caídas de árboles y casas anegadas en diferentes puntos del departamento. En el municipio de Somotillo, en la comarca Santa Paula, al menos seis viviendas resultaron afectadas por anegaciones. Por otro lado, el tramo carretero entre Israel, en el municipio de Villanueva, y la villa 15 de julio, comarca Chinandegana, el agua ha cubierto totalmente la carretera, por lo que las autoridades orientan a los conductores circular con precaución. Hasta el momento no hay pérdidas de vidas humanas para Acción 10, Katia Reyes. Tres casas colapsadas, daños en infraestructuras y sin el servicio de tendido eléctrico dejó el desborde del río Murra en Nueva Segovia. Intensas lluvias registradas este pasado lunes 23 de septiembre de este año 2024. Dejan daños considerables a su paso. En el departamento de Nueva Segovia son tres los municipios más afectados. El municipio de Murra dista a 75 kilómetros de la cabecera de Nueva Segovia, Ocotal. Es uno de los más alejados y por su posición topográfica de carácter sinuoso y montañoso, es atravesado por el río del mismo nombre, que se desborda todos los años en periodo lluvioso. Esta no es la excepción, ya que la tormenta caída a la tarde del primer día de la semana lo desbordó provocando anegaciones en el casco urbano. Tres viviendas colapsadas totalmente, arrastró vehículos livianos y pesados y dejó daños en el tendido eléctrico. No se reportan lesionados ni víctimas fatales. Las autoridades del SINAPREV evacuaron a las familias más afectadas hacia albergues ya establecidos para resguardar sus vidas. También se tiene información de que en Guigulí, a 110 kilómetros de Ocotal y a 300 kilómetros de la capital Managua, hay varias viviendas anegadas en el barrio Marta Quesada. Y en el municipio de Jalapa, producto del desborde del río El Porvenir, se reportan dos viviendas con paredes colapsadas. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corranes. Nos vamos a publicidad, ya volvemos. Continuando con más de Acción 10, pobladores de Villanueva en Managua se encuentran alarmados ante un peligroso árbol que está erosionando en una vivienda en donde se encuentra ubicado. Pobladores de Villanueva, ubicado al norte del barrio Camilo Ortega, se encuentran preocupados porque un inmenso árbol de Guanacaste Blanco se ha convertido en un peligro latente para sus vidas, ya que se encuentra plantado en un área de derrumbe. Prueba de esto es que después del torrencial aguacero que cayó anoche en la capital, en la misma propiedad donde se encuentra el árbol, una cerca colapsó. Las lluvias que están viniendo, están cayendo, están haciendo este tipo de estragos. Aparte que pues el terreno nos ayuda, está inclinado, la tierra está suelta y pues queremos más que todo el apoyo que nos puedan ayudar a derramar el árbol que está tentando con la vida de todos. Tenemos trenzas eléctricas y pues si siguen las lluvias van a seguir generando estragos. Tenemos tendidos de cable, de internet y pues también está obstaculizando todo. ¿Ya habían notificado sobre el peligro del árbol? Sí, nosotros ya hemos reportado que nos van a apoyar con la tala o por lo menos el derrame del árbol y pues estamos en espera. Este árbol perjudica varias viviendas, ¿no? Esta casa, esa casa que hay una anciana, yo soy otra anciana que vivo aquí, se nos llevaría todo este derredor de casa y se lleva a la casa ajena también del compañero. ¿Y ya habían notificado usted? Tenemos con cinco años de estar reportando este árbol, tenemos mucho tiempo de estarlo reportando, yo soy la más preocupada porque mire que anoche están dormidos aquí mis nietas y salieron corriendo creyendo que donde cayó el muro pensaron que era el árbol que venía. Lo insólito es que los mismos dueños de la propiedad están dispuestos a pagar para que sea cortado el árbol, pero las instituciones encargadas no lo autorizan. Nos va a afectar a todo el barrio honestamente porque pasa por debajo del árbol un cable de mediana atención que alimenta todo el barrio, entonces no es posible que por el hecho de ser madera preciosa, dicen ellos, precioso, van a ser los daños que van a haber por parte de la familia de acá. Entonces yo no tengo ningún problema, he hablado con coordinadores de barrio, he hablado con varias personas porque si es por pagar, lo pago. ¿Lo pago? O sea, sí, o sea, pero... Pero los medios no los tenés. No los tengo. Y eso solo es un equipo especial, ¿no? Correcto. ¿Motosierras? Tienen que utilizar motosierras de extensión, cables para poder retener lo que es el árbol cuando vaya cayendo. O sea, yo lo que quiero es que se corte. Yo, los vecinos, ellos saben muy bien que tienen completamente todo mi apoyo para poder cortar ese árbol, porque es un peligro para nosotros. El hecho tiene lugar del cuadro de Villanueva, dos cuadras al oeste, una cuadra al sur, 20 varas al oeste, al norte, del barrio capitalino Camilo Ortega. Con cámara de Ricardo Salgado, José Abraham Sánchez, Acción 10. El Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos informó que la tormenta tropical Helen se formó a partir del ciclón tropical 9 y se espera que en las próximas horas se convierta en huracán de categoría 1. En el último informe brindado por el Centro Nacional de Huracanes, se detalla que la tormenta tropical Helen se formó a partir del ciclón tropical 9, se desplaza sobre el occidente del mar Caribe, frente a las costas de Quintana Roo y con trayectoria probable hacia el canal de Yucatán. Se prevé que Helen ocasione lluvias puntuales a torrenciales, está acompañado con vientos de 70 a 90 kilómetros por hora. Según los meteorólogos, para este miércoles se espera que el fenómeno se desplace como posible huracán de categoría 1 sobre el canal de Yucatán, cercano a la costa de Cancún. Sus bandas ocasionarán lluvias torrenciales, así como rachas de viento intensos y oleaje elevado en las costas de ambos estados. Para el jueves 26, se espera que Helen se desplace como posible huracán de categoría 3 sobre el Golfo de México con trayectoria hacia Florida, Estados Unidos, donde se encuentran bajo alerta por el posible impacto del ciclón, por el que aseguran hay riesgo creciente de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos huracanados dañinos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Además, las fuertes lluvias han aumentado el peligro que provoca un sumidero que ha hundido parte del patio de una casa en el barrio Laureles Sur. Tres días de angustia y temor han pasado a la familia de Doña Esmeralda Pérez, luego que el pasado sábado un sumidero de aproximadamente 3 metros de profundidad hundiera dos lavanderos y parte de la tubería del agua potable. Cada día, sí, cada noche y cada día va a llegar hasta el cauce. Y eso es peligroso porque hay niños. Sí, y mire, por los niños, sí, más que todo por los niños, porque nosotros pues tenemos cuidado de caminar a ver por donde andamos, pero un niño se va de un solo, ni quiera Dios. Y usted me comentaba que también le decían que le echara basura al obvio. Sí, eso me dijeron, que fuera echándole basura poquito a poco y piedra, y yo como lo voy a rellenar, ¿de dónde voy a coger las piedras y dónde voy a coger basura? Tras las fuertes lluvias que han caído en los últimos días, el agua se ha empozado dentro del hueco y el suelo cada vez se va desmoronando. Y los zancudos y también que eso va hundiéndose para abajo, se va poniendo más, desbordando de los lados y hundiéndose para abajo, hasta ese bajarete se los puede ir donde cocinamos todo. Desesperadamente buscan ayuda de parte de las autoridades competentes, ya que tienen miedo de que la cocina en donde ellos cocen frijoles para vender, se calla y queden soterrados. El único espacio donde usted cocina, que usted me decía. Eso, no tengo otra parte donde cocinar y ahí es donde necesito más que nos ayuden, que sean unas láminas de zinc, unos perlines, cualquier cosa, pues que puedan. Mira, yo estoy ahorita, estamos siempre en espera, esperando. Bueno, yo lo único que hago ahorita es pedirle al compañero presidente Daniel Ortega, de que nos ayude a la presidenta, la dama Rosario Urillo y también que nos ayude el compañero Víctor Rosales. Si puede, puedes hacerle el favor, ¿verdad? Porque ahorita necesitamos. La dirección exacta en donde habitan es en el barrio Lavoreles Sur, de donde fue el bar Rosmery, pista Sabana Grande, una y media cuadra al sur. Con imágenes de Héctor Escobar, Tairis, Guerrero, Sequeira, Acción 10. Momento de publicidad, enseguida volvemos con más de Acción 10.